Hola amigos que tal, hoy estoy de nuevo aquí y os traigo un postre, es muy fácil y sencillo de hacer es de queso crema y frutos del bosque, mermelada fruto rojo del bosque para ello necesitamos los siguientes ingredientes, galletas, 8 galletas necesitamos una tabina de crema de queso, necesitamos el jugo de un limón necesitamos mermelada de fruto rojo, esencia de vainilla y leche condensada comenzamos para hacer este sencillo postre he puesto las galletas dentro de una bolsa para poder triturarlas si queréis las podéis meter en una trituradora o en una batidora las galletas pueden ser del tipo que más os guste, tipo maría, tipo cuadrada, las que queráis he puesto 9, ahora las voy a pasar por el rodillo y las voy a partir según al gusto que esperamos mirad, ya tengo triturada la galleta, a mí me gusta así, pequeñita, suave, suave, vamos a ir rellenando los vasitos vamos a intentar ponerlos casi a la misma medida y vamos a dejar un poco de galleta para decorar bueno pues ya tengo los vasitos completados, así que ahora he cogido un bol y voy a echar el queso tipo crema, tipo filadelfia, aquí en el bol y le voy a añadir seguidamente el zumo del limón y lo vamos a meter en el microondas 40 segundos para que se pueda disolver bien lo podéis poner en un cazo a fuego lento también, si no lo queréis meter en el microondas agregamos el zumo del limón y nos pasamos al microondas ya pasaron los 40 segundos en el microondas, movemos bien con el jugo del limón para que se destaca y no queden brumitos así, bien batido, bien batido mirad que textura más buena tiene y a continuación, ya no tiene brumitos, le vamos a añadir la leche condensada 150 gramos de leche condensada ya está incorporada la leche condensada, le vamos a poner una cucharadita de esencia de vainilla también la podéis sustituir por azúcar de vainilla, como queráis, una cosa u otra la incorporamos y batimos todo bien mirad, ya está todo bien batido sin ningún brumo, sin ninguna cosa, vamos a rellenar los vasitos mirad que pinta tiene eso ay que cosa más buena se me está haciendo la boca agua, no sé si a vosotros también chicos por supuesto que aquí coordinamos todos ya está colocada la pasta que hice, ahora voy a echarle la mermelada de frutos rojos le podéis echarle la mermelada que cada uno más le guste de frutos rojos, de fresa, de kiwi, de melocotón, según os guste, así se la ponéis ahora a continuación le voy a añadir las migajas de galleta que tenía picadas de antes que soltaron bueno amigos, pues aquí está el resultado del postre este tan fácil y sencillo de hacer espero que os guste, si os gusta darme un like, suscribiros a mi canal para seguir viendo mi nueva receta, no os perdáis los próximos postres y hacerme comentarios, si os gustan, si hacéis mis recetas si hacéis los postres, espero que os gusten nos vemos en el próximo vídeo, chao chao